Partida salieron los participantes de la primera del programa recorreron los primeros metros por fuera Pío Barocho y Cío Boloña vienen a pelear la primera posición el ejemplar el Moncío Filox se acomoda en el tercero por dentro viene Xenoma peleando el cuarto lugar con el caballo Prince Airo después corre Demoledor, General Gord pegadito a la baranda y dejaron al 4 el ejemplar Subacunlaude en el último lugar así están recorriendo los primeros 400 metros y ya el del Paramundi por la parte inferior Xenoma viene a pelear la primera posición con el Cío Boloña por fuera que está dominando con Cío Filox corre dos cuerpos en el tercero en el cuarto lugar trata de aproximarse Pío Barocho en el quinto corre General Gord otro que trata de acercarse es el del ferálico Prince Airo en el poste de los 800 metros finales en la primera carrera del programa Xenoma está por dentro tratando de dominar la carrera insiste por fuera el Cío Boloña, Prince Airo mejora mucho con Pío Barocho es el tercero cuando se acercan al giro de la última curva el ejemplar Xenoma por dentro y Cío Boloña por la parte exterior cuando gira la última curva entran en la recta final en la primera del programa con Xenoma dominando la carrera se lanza Pío Barocho por la parte exterior pero Xenoma está dominando pegadito el riel y Cío Boloña pelea el segundo con Pío Barocho y mejora General Gordes el tercero pero Xenoma el del Paramundi está crecido en la panta en la primera del programa y Xenoma el número uno en el segundo Tío Barocho el tercero General Gordes el cuarto para el caballo y Cío Boloña quinto para el 6 Prince Airo después está llegando Demoledor Sumaculaude Monción en el último lugar y Cío Boloña